No podemos tapar el sol con un dedo. Tanto los partidos del gobierno como los de la oposición están violando la ley. El propio presidente de la República fue quien fomentó este comportamiento al lanzar por anticipado las campañas presidenciales para el 2024. En términos generales, creo que entiendo al presidente de la República las restricciones que se imponen tanto en la duración de las campañas como en la libertad que él, como cualquier otra persona, debería tener para expresar sus puntos de vista, son inaceptables. Pero fueron restricciones que él mismo impulsó en la reforma electoral del 2007 con ayuda del entonces senador del PRD Pablo Gómez, quien sigue siendo su aliado. Me parece que una solución correcta habría sido cambiar la legislación restrictiva que tenemos en la actualidad. Pero esto ya no se puede hacer. Está demasiado cerca el periodo electoral. Tenemos que aceptar entonces la ley, tenemos que acatarla, porque no sirve de nada tener una ley si no se acata. Lo que me parece muy peligroso es tener una ley que todo el mundo esté violando, porque esto al final puede llegar a disputas electorales e incluso a situaciones de violencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi artículo sobre este tema en la revista Vértigo.